¿Qué resulta fácil decir que yo sin ti solo voy hacia el suelo? ¿Qué resulta fácil contar a los demás que yo por ti aún muero? ¿Qué resulta fácil pensar siempre por mí sin saber que yo cuento? ¿Qué resulta fácil sentirte manda más y heroína todo el tiempo? ¿Qué resulta fácil presumir que yo al final siempre a tu lado vuelvo? Pero te equivocas si crees que voy a rogar porque mejor prefiero Por ir preso en el dolor y ahogarme en el licor Antes de rogar tu amor, antes de pedir perdón Antes de verte feliz mejor me alejo de ti Ya tú no vas a cambiar, tú siempre serás así Y yo no voy a arruinar mi vida por tus caprichos Mejor prefiero Por ir preso en el dolor y ahogarme en el licor Antes de rogar tu amor, antes de pedir perdón Antes de verte feliz mejor me alejo de ti Ya tú no vas a cambiar, tú siempre serás así Y yo no voy a arruinar mi vida por tus caprichos Te lo aseguro Te juro Te juro que prefiero mil veces morir sumergido en el alcohol A soportar uno más de tus desprecios Te resulta fácil Reír porque no crees que estoy hablando en serio Y quieres apostarme A tu seguridad Cuando yo tengo el premio Triste ver que no cambias Que siempre para ti vale lo que tú piensas Y no caes en cuenta Que por tu egocentrismo me voy atrás, no hay vuelta Siento que por nada yo me pueda detener A pesar de tantos años Y aunque algunas huellas de ti queden en mi piel Te juro que prefiero Morir preso en el dolor y ahogarme en el licor Antes de rogar tu amor, antes de pedir perdón Antes de verte feliz Antes de verte feliz Mejor me alejo de ti Y yo no voy a arruinar mi vida por tus caprichos Te lo aseguro No voy a arruinar mi vida por tus caprichos Tú a trombo Norbel Vargas Y yo no voy a arruinar mi vida por tus caprichos Y yo no voy a arruinar mi vida por tus caprichos Te lo aseguro